Un exótico espectáculo con multitud de color y exhibición de una parte de la cultura brasileña a través de la exuberancia de sus integrantes. Música, color y samba se dan la mano para mostrar un show que no dejará a nadie indiferente. Ideal para todo tipo de eventos sociales, donde se quiera arriesgar en una puesta en escena sin precedentes. A ritmo de un espectáculo especialmente concebido para divertir. En nuestro espectáculo, disfrute de un viaje al carnaval de Río de Janeiro. ¡Ay, brilla!